Así lo señala Néstor González, el transportista que el viernes pasado fue víctima de un ataque incendiario donde desconocidos armados acabaron con el camión en el que se movilizaba. Huir fue su única opción. Relata que un camión también estaba siendo interceptado por los desconocidos, pero alcanzaron a arrancar. Él corrió donde ellos, pero la velocidad de la máquina ganó y fue un matrimonio que lo auxilió y lo trasladó hasta Victoria para dar cuenta a carabineros. Estoy bien y no estoy lastimado ni nada. Asegura que existe temor, pero que no dejará de lado su rubro. Eso sí, evitará transitar de noche, sobre todo por rutas de la Araucanía. Pero no es solo él. Existen más transportistas extranjeros que sienten temor en la Araucanía. Nadie está libre de que les toque. Lamentablemente hoy día ya el terror está sembrado. Ya los transportistas extranjeros no quieren venir acá a nuestra región. Y esto nos da vergüenza, nos da impotencia la mala imagen que estamos teniendo gracias a los terroristas que andan libres por nuestra región. El camión siniestrado se encuentra bajo resguardo de la SOFO, lugar donde le permitieron dejar la máquina mientras la víctima de este ataque se dirige a su país. Como gremio tenemos que solidarizar y se prestó un espacio en el recinto SOFO para que se guardara este camión. Me gustaría que las autoridades se hicieran cargo de esto y que pusieran mano dura para terminar con esto. Sabemos que nuestra economía no está en los mejores pies y gracias a los argentinos turísticamente no hemos sostenido este año y el año pasado. No queremos ni pensar que dejen de venir en estos momentos los argentinos. Tras este ataque la crítica hacia el gobierno también está presente, ya que señalan que las querellas interpuestas no solucionan la situación que viven las víctimas. Queremos acción y que esto se termine. Ya las querellas más que en ellas vienen, como tú dices, aquí con las querellas no ha pasado nada. Que dejen actuar a las policías, que se detengan y se desarticulen a los grupos violentistas que andan en la región. Los terroristas tienen que estar en la cárcel y no libres. Que la justicia también haga lo suyo. Este atentado no es el primero que afectó a un extranjero, ya que hace algunos años una avioneta española que combatía incendios forestales también fue quemada por desconocidos. No es el primer ataque extranjero. No tenemos que olvidar que hace años atrás también se afectó un helicóptero, se quemó un helicóptero de unos españoles que prestaba servicios para apagar los incendios. Entonces ya esto ya no es, este no es el primer ataque que ha habido hacia extranjeros. El transportista uruguayo espera que se dé solución a lo que ocurre en la Araucanía, deseando a que nadie más le toque vivir lo que le ocurrió esa noche del jueves, donde fue interceptado y no tuvo más opción que correr ante los inminentes disparos provocados por los encapuchados.